Se va a estar realizando el 18 y 19 de marzo en Río Grande y en Ushuaia. ¿Cómo puede ser para participar el vecino y vecina y ver el cronograma de actividades? Lo pueden ver en nuestras páginas en Instagram de Educación y de Cultura y en el Facebook del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, así como en la página web de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Allí van a encontrar toda la información y el formulario de inscripción. ¿Esta jornada para quién está destinada? Está destinada tanto para público general como más específicamente para productores audiovisuales y personas que se dediquen o que les interese la comunicación en particular de la ciencia. ¿Qué actividades se realizarán en esta jornada? La actividad está dividida en dos grandes módulos. El primero va a ser un taller sobre comunicación de la ciencia o divulgación y un segundo bloque sobre la comunicación audiovisual del género documental, que es en lo que se especializa Almúdena Muñoz Gallego, que es nuestra invitada, que viene de Madrid, de la Universidad Complutense. Ella va a estar organizado, programado y va a estar dando la actividad. Y luego vamos a ver uno de los documentales que ella realizó, que es sobre la Antártida. Y esa actividad del documental va a estar acompañada por un stand con microscopio y material de musgos y líquenes, que son los organismos que vamos a ver en el documental. ¿En qué horario y dónde se realizará este taller, esta jornada? Se va a realizar el sábado 18 en Río Grande, en el IPES de Río Grande, de 14 a 20 horas, y el domingo 19 en la fábrica de talentos, también al mismo horario, de 14 a 20 horas, en la fábrica de talentos. Vecinos y vecinas que estén interesados, pero que tengan alguna duda, ¿cómo pueden hacer para comunicarse con ustedes? Pueden escribirnos al mail de comunicación.cite.edu.ar